Hola, bienvenido a Mujeres del 2000. Qué bueno que está en sintonía de Canal 13 y ahora con nosotros acá en esta subcasa, Mujeres del 2000, donde vamos a compartir buenos consejos, excelentes ideas que traen para usted cada uno de nuestros colaboradores. Pero antes vamos a compartir la frase que les traigo en este día. Dice, cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razón para sonreír. En la vida siempre vamos a tropezar con circunstancias que no son tan agradables para nosotros. No vamos a estar de acuerdo, nos duele mucho, creemos que es una injusticia, podemos pensar que es una mala voluntad y tantas cosas. Pero realmente un acto de fe, un acto de confianza en el Padre es poder decir, puedo sonreír a pesar de, puedo estar tranquilo porque sé que la confianza la tengo en un ser superior, en el Dios Padre Eterno, por supuesto. Y que él tiene el control de esa circunstancia y que lo que estoy pasando es lo mejor que puedo estar pasando. O que es algún adiestramiento, es alguna enseñanza, es un aprendizaje el que debo de tener en esta circunstancia. Y encontrar el mayor bien y lo mejor y lo que debemos de aprender de esa circunstancia. No pasarla gratuitamente como, ay, una cosa triste y nada más. Hay algo, hay algo que debemos de aprender. Mi mamá siempre me dice que debo de pedirle a Dios que cuando estoy en una circunstancia difícil, decirle así, Señor, muéstrame el bien, en esta situación quiero verlo. Así que entonces es una frase muy especial, muy linda y se la comparto hoy. Y como les quiero compartir, todos los segmentos que hoy tenemos, por ejemplo, vamos a iniciar con Doña Sandra que nos acompañen este día y nos trae un trabajo a partir de macetas. Sí, recuerden, macetas pequeñitas. Así que hacemos diferentes personajes. Así que entonces vamos con ella. Amigas, qué bueno que esté con nosotros en su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a hacer una angelita con macetitas de las que le decimos la chatita. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Acuérdense que cuando vamos a trabajar una macetita, primero la vamos a lijar, después de lijarla la vamos a lavar y ya procedemos a pintar. ¿Cómo es que yo empecé a hacer el vestidito de esta macetita? Nada más le voy a hacer un vuelito aquí y lo tiro alrededor de toda la macetita. Volvemos a agarrar aquí, a tomar aquí, perdón, y hacemos la otra parte del vuelito. Y lo vamos a hacer en la parte de atrás que quede completamente redondo. Aquí lo vamos a hacer y lo cierro aquí. Entonces, aquí ya tenemos lo que es el vuelito del vestidito. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de abajo del vestido. Vamos a trabajar lo que es pinturas metálicas. Y este vestido en sí es muy fácil. Entonces, aquí lo vamos a hacer en puros colochitos. Ok, aquí tenemos ya lo que es el vestidito ya pasmado en la macetita. Yo lo voy a poner aquí y aquí yo la traigo ya adelantada. Vea que ya aquí yo traigo bastante adelantada. Entonces, vamos a primero hacerle la sombra de lo que es el cuellito del vestido. Entonces, con un color, color rosadito, le vamos a hacer la sombra a lo que es la parte de arriba de la maceta. ¿Por qué lo hice en color piel? Porque aquí es donde va a ir pegada la cabecita. Entonces, para que haga juego. Entonces, le vamos a hacer con un biselado alrededor todo. Acuérdense que cuando hacemos el flotado, el pincel tiene que estar húmedo para que nos pueda trabajar bien. Ok, entonces aquí ya terminamos lo que es esta parte. Ahora vamos a continuar con el vestido. Yo estoy utilizando solo pinturas metálicas. Entonces, le usé un color turquesa aquí y en la parte de abajo y lo que es el resto del vestido lo hice en blanco normal. Ahora vamos a tomar pintura en rojo metálica con la parte de atrás de un pincel. Vamos a poner nada más pelotitas y lo vamos a poner irregulares. ¿Por qué irregulares? Para que se vea que es como la parte del vestido de esta angelita que vamos a hacer. Ok, aquí yo traigo bastante delantadita para que ustedes puedan apreciar cómo queda. En la parte de abajo, yo nada más les hice las bolitas como en cada curvita que yo les hice. Ok, aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a tomar pintura en verde metálica y le vamos a hacer como si tuviera como si fueran las hojitas de una frutita. Entonces, vea que lo vamos a hacer aquí así. Lo vamos a hacer no solo para un lado, sino que lo vamos a hacer para todo lado. Vea que yo le voy a ir dando vuelta aquí a la manceta para que nos queden por todos los ángulos del círculo que tenemos aquí. Ok, aquí ya yo termino con lo que es el vestidito. Este lo vamos a hacer aquí. Ok, ahora yo voy a tomar una plasticola en dorado y le voy a hacer nada más el vuelito. Vea que este no lleva nada difícil. Le voy a marcar cada curvita que hicimos en metálica para dividir la parte metálica con lo blanco. Esto lo vamos a hacer bastante despacio para que no nos podamos salir. Meter aquí así. Y lo cerramos aquí. Ok, aquí lo vamos a apresmar. Ok, ahora vamos con la parte de lo que es el vuelito del vestido. Entonces, ¿para qué? Tenemos que marcar bastante con la plasticola. Vea que no es nada difícil. Y tenemos listo lo que es el vestido. Yo voy a poner aquí la plasticola. Vamos a dejar el vestidito por aquí y me voy a traer lo que son las manitas. Las manitas le hice lo mismo. Vea que en las partes de arriba le hice igual unas manzanitas. Vamos a ponerla por aquí. Y los piecitos igual. Le vamos a poner lo que es el color rosadito en las partes de abajo de lo que son los piecitos. Aquí lo vamos a marcar. Todo lo que es alrededor. Yo le hice los zapatitos como si fuera del mismo traje para que haga un juego. Ok, aquí tenemos listo lo que es un piecito y marcamos el otro. Nada más va a llevar la sombra en la parte de arriba. Vamos a mojar otro poquito el pincel porque no nos está resbalando bien. Aquí lo vamos a presentar y terminamos el otro piecito. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Si ya tenemos prácticamente todo vamos a trabajar lo que es las alas. Aquí yo las alas las traigo bastante adelantadas. Le vamos a dar una mano en blanco que nos cubra bastante y le vamos a hacer la sombra igual con pintura metálica. Este angelito es todo en metálicas. Entonces, igual vamos a hacerle las sombras con el flotado todo alrededor del ala. Vamos a marcar aquí. Vea qué bonito que se aprecia con colores metálicos. Le volvemos a marcar aquí. Si ustedes ven que queda muy fuerte le volvemos a retroceder el pincel. Vea, lo hacemos aquí así. Este es las alitas de la muñequita. Le vamos a dar vuelta aquí. Igual, seguimos mojando el pincelito. Y le vamos a hacer las partes de abajo que es donde están las curvitas que nos hacen las alas. Y con mucho cuidado, con mucha paciencia, le vamos a presentar todo lo que es el borde. Amiga, no se les olvide que para cualquier curso de todas las muñequitas que hemos hecho aquí en su canal me llaman y yo les puedo dar la información de dónde podemos hacer llevar la clase. Igual vamos a hacer seminario en su programa en la sede de Mujeres del 2000. Ya terminamos todo lo que es el borde. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle aquí las curvitas. Vea que yo nada más lo voy a subir aquí un poquitito y ahí lo dejamos. Vuelvo a marcar pincel y lo marcamos aquí. Y este otro lo vamos a hacer al lado contrario. Ok. Ahora, yo sigo trabajando con plasticolas. Yo voy a tomar una plasticola en color tornasol y con un pincel vamos a tomar aquí para que no se nos riegue, no se nos haga una pelota y vamos a marcar por aquí todo el lado del ala. Esto es para que nos dé un brillito. Bueno, amigas, yo aquí me voy a quedar trabajando en el ala del ángel y las voy a dejar a ustedes que continúen más con su programa Mujeres del 2000. Bendiciones. Saludos, amigas de Mujeres del 2000. Gracias una vez más por permitirnos llegar a la casa de toda su familia. Hoy venimos con buena información gracias a un suplemento 100% natural llamado CarboTrap y CarboTrap Plus, un suplemento que está ayudando a cientos de miles de personas a perder peso aquí a nivel nacional y en otros países de Latinoamérica. Llámese El Salvador, estamos también en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico. Muchos países ya están unidos a este suplemento de CarboTrap. Mire, señora, si usted siempre ha soñado con perder peso, amigos, señores, gente joven siempre está pensando en reducir tallas, ha llegado el momento de que usted tome atención a esta información que tenemos preparado para ustedes. Mire, la obesidad es una de las enfermedades que causa muertes a nivel mundial. Preste mucha atención. Si usted sufre de sobrepeso, definitivamente usted está pasando por muchas malas enfermedades que tal vez no se está dando ni cuenta. Por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos. Hace poco estaba hablando con un amigo que está sufriendo del colesterol y dice que gracias a este suplemento su vida ha cambiado por completo. Mire, señora, señor, este suplemento es 100% natural y si usted está con el sobrepeso, déjeme decirle que también puede estar sufriendo muchas otras enfermedades. Triglicéridos altos, la famosa diabetes tipo 2 que son, pues bueno, pan de cada día de los costarricenses, gente que está sufriendo enfermedades cardiovasculares, gente que está sufriendo trastornos del sueño, inclusive trastornos sexuales a causa de su sobrepeso, a causa tal vez de esa depresión que no lo deja salir adelante, gente que no le gusta como se ve frente al espejo, que la ropa definitivamente no le queda bien, no le gusta como se ve frente al espejo y menos que lo vean en la calle. Para todos ellos, nosotros tenemos una solución, una solución natural, una solución que de verdad funciona. ¿Por qué? Porque la gente está dando credibilidad de lo que puede hacer CarboTrap. Ya vamos a entrar en materia de cómo funciona este suplemento. Primero que todo, déjeme decirle que es elaborado con los más altos estándares de calidad, ¿dónde? En los Estados Unidos, eso es un producto americano, con todos los permisos sanitarios de los Estados Unidos que ingresan también a Costa Rica con todos los permisos, con todas las de la ley, para que los costarricenses puedan tener este suplemento en su hogar. Ahí se lo tiene en pantalla, CarboTrap tiene más de 10 hierbas milenarias elaboradas, por supuesto, por nuestros científicos y doctores. ¿De qué está compuesto CarboTrap? Por ejemplo, el acai berry, extracto de frijol blanco, el acai berry, déjeme decirle que es un antioxidante 100% natural que ayuda a acelerar ese proceso metabólico. ¿Qué significa? Que usted va a perder peso ahora más rápido, va a empezar a saciar esas ganas de estar comiendo, ya no va a tener tanta hambre, ya no tiene esas ganas de estar picando, la ansiedad que nos da a todos nosotros, esas ganas de estar comiendo más que todo durante la noche, se llama ansiedad y por supuesto el té verde que también lo compone, CarboTrap te va a ayudar por completo. Ya hay gente tomando este suplemento en Costa Rica, ya hay mucha gente teniendo una sonrisa en su rostro que dice de verdad que CarboTrap funciona. Voy a presentarle estos testimonios, pero antes quiero decirle que traigo grandes premios para la familia de Costa Rica a esa gente que nos está viendo en esta mañana. El número está en pantalla, 40-01-8770, sí, 40-01-8770, llame ahora mismo porque tenemos grandes premios, no se va a arrepentir. Vamos a ver estos testimonios y a la vuelta venimos con más información de la familia de CarboTrap. Adelante. Yo siempre tenía la idea de querer tener una figura más delgada, tener menos peso y verme y sentirme saludable. Los cambios han sido radicales digamos en cuanto a lo que es la ansiedad, disminuye completamente la cantidad de comida, uno ya no se sirve la misma porción, es cierto, da menos ganas de tal vez comer lo que uno desee. Claro que sí lo recomiendo porque es efectivo, es algo que implica disciplina pero que usted lo puede lograr y sus efectos son positivos. Antes de utilizar CarboTrap mi energía estaba sumamente baja, no tenía ganas de hacer nada, estaba subiendo de peso, los pantalones ya no me quedaban, ya no me bebía como yo quería y hace tres meses que empecé a utilizar CarboTrap mi vida ha cambiado, mi metabolismo está más acelerado, me dan ganas de ejercitarme, he reducido tallas en pantalones, o sea, ha sido un cambio drástico, genial, CarboTrap funciona y yo lo recomiendo, es demasiado bueno, así que pruébenlo. Pues bueno, y ya lo están viendo ustedes amigas y amigos de Mujeres del 2000, un suplemento natural, no tiene contraindicaciones, no crea ninguna adicción, no tiene consecuencias, hay gente que nos llama al número que aparece en pantalla y nos dice, Eduardo, yo soy hipertenso, yo soy diabético, ¿puedo tomar CarboTrap? La respuesta es sí, ¿por qué? porque es natural, no tiene ningún fármaco, no crea dependencia y más bien le va a ayudar a salir adelante de muchas enfermedades que vienen de la mano de la obesidad, un suplemento que ayuda a bloquear carbohidratos, los hidratos de carbono son una de las principales causas de obesidad en todo el mundo, entonces, bloquea carbohidratos, ayuda a saciar esas ganas de estar comiendo durante todo el día, ansiedad, la puede controlar por completo, usted va a empezar a quemar grasa gracias a las enzimas quemadoras de grasa, sí, ayuda a activar al 100% las enzimas quemadoras de grasa y por supuesto, ayuda a acelerar el proceso metabólico, una oportunidad que usted no puede dejar pasar y pues bueno, lo prometido es deuda, dije anterior que tenía muchos premios y ha llegado el momento de llamar y ganar acá en Mujeres del 2000, vamos a entregar reto de 90 días acá de CarboTrap, así que empiece a marcar ahora mismo el 40-01-8770, van a ser las primeras 20 llamadas, las primeras 20 personas que marquen ahora mismo el 40-01-8770, yo personalmente le voy a dar el 70% de descuento aplicado a su compra, 70% de descuento, sí, escuchó bien, el 70% de descuento se llama al 40-01-8770 junto con la guía de autocontrol de pérdida de peso y el domicilio completamente gratis, esta es su oportunidad de empezar a perder peso de manera natural de la familia de CarboTrap, continuamos con más acá en su programa Mujeres del 2000. Y yo me siento sin dar un beso Bueno, continuamos con el programa, más adelante vamos a estar trabajando en la porcelana fría y terminar la decoración de este candelabro que iniciamos en días anteriores, ahorita vamos a pasar pero a clases de pintura. Una vez más a este programa Mujeres del 2000, estábamos trabajando con la niña en el columpio, esa fue la pintura que estábamos haciendo anteriormente en nuestro segmento, pues ahora lo que vamos a utilizar, bueno, es la parte negra para continuar con las ramas que fue la parte que hicimos anteriormente. Esas ramas recuerden, les recuerdo así rápidamente era utilizar pintura negra y un pincel plano. Recuerden que siempre estar humedeciendo el pincel para que pueda delinear más fácilmente. Entonces, un poquito de pintura negra el pincel y empezamos a hacer las ramas. Recuerden que las ramas no necesitamos utilizar el lápiz, ustedes mismos pueden delinear directamente con el pincel. Una vez que tenemos las ramas por acá, podemos darle un poco de luz a esas mismas ramas, a la parte del tronco que es la parte más gruesa de la pintura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un poquito de pintura amarillo óxido y solamente en la parte donde está la luz, en la parte del borde de lo que es la rama. No en todo el árbol, sino en cierta parte. Lo difuminamos poco a poco con un terracota y ahí ustedes le dan la luz a la parte del tronco de la manera que ustedes deseen en el lugar que ustedes deseen. Si quieren meterle partes más oscuras, partes más claras, eso es como ustedes quieran manejarlo. Aquí tenemos la luz cruzando de un lado a otro por la rama para ver que ese cruce se pueda dar. Vamos a utilizar un poquito más de negro en esta parte para pronunciar más lo que es la parte de la claridad de la rama. Ya tenemos la claridad. Ahora bien, vamos a trabajar directamente con la niña. Esa niña que todos esperan verá cómo formar con un pequeño pincel esa niña. Entonces, vamos a utilizar primero esos mismos colores, el color terracota. Primero en la parte del pie, la parte interna del pie y después vamos a utilizar ese mismo terracota en las manitas de ella. Son dos manitas que se reflejan aquí, una más corta, más pequeña atrás y una más larga. También al pie le podemos poner un color amarillo óxido al pie de adelante para darle esa perspectiva que hay un pie detrás de otro. con esta parte negra a un lado y la parte clara al otro lado. Tenemos aquí formado lo que es un pie y tenemos el pie interno, el pie que está atrás de ella, ya formamos los dos pies y las manitas le damos un poquito de luz sólo a una parte de la mano. Ya tenemos los pies, ahora sí vamos con la parte del vestido. Para eso vamos a utilizar blanco y negro, casi que sólo blanco y negro vamos a trabajar con esos dos colores solamente. Primero vamos a darle una pequeña sombra debajo de la manga que se ve ahí y con el mismo blanco vamos a empezar a difuminar esos colores que nos va a formar como un gris a la misma vez a utilizar negro y blanco negro y blanco esos son los dos colores que vamos a utilizar prácticamente para todo lo que es el vestido. En la parte de arriba de la manga que está atrás también vamos a utilizar el negro y el blanco negro en la parte de arriba y el blanco en la parte de abajo. ¿Por qué el negro arriba? Porque recuerde que el fondo que estamos utilizando atrás es un fondo blanco entonces tenemos que resaltarlo con un poquito de color oscuro. ok ya tenemos la parte de la espalda la parte del vestido ahora sí vamos a trabajar con la parte de abajo donde están los pies donde es parte también del vestido vamos a utilizar un color oscuro color negro igual aquí podemos si quiere ponerle otros colores vamos a utilizar un moradito que tenemos por acá para darle un tono a ese vestido no solo negro y blanco sino que le vamos a dar un pequeño tono y poco a poco nos vamos saliendo como que si el viento estuviera soplando sobre el vestido y esa es la impresión que vamos a dar siempre difuminando ese negro debajo de la banca donde está ella sentada y nos vamos a ir perdiendo poco a poco y saliéndonos de ese fondo que está debajo de esa banca ok con el mismo negro y el mismo pincel en ningún momento hemos cambiado de pincel vamos a hacer las esquinas la parte de arriba de cada una de la banca recuerde que es parte donde también hay sombra donde está sentada ella entonces le vamos a dar la sombra en la parte de arriba y de una vez utilizamos el blanco y se lo vamos a hacer en el canto de la banca en la parte del frente de la banca aquí para separar una esquina con otra vamos a utilizar una línea negra y poco a poco nos vamos ir hacia el blanco cubriendo siempre todas las partecitas todas las esquinas que están ahí entonces aquí ya tenemos la esquina de la banca vean que fácil es hacer estas cosas ustedes lo pueden practicar en nuestras clases las clases que damos en diferentes lugares lugares como Carrillos Bajo de Alajuela y Santa Bárbara de Heredia también les recuerdo que estamos dando seminarios cada 15 días en Alajuela Centro aquellos que desean hacer una pintura como esa que estamos haciendo hoy aquí en el programa pueden ir este sábado que tenemos seminario Alajuela y puede llevarse la pintura la misma lección la misma lección ustedes pueden hacer una pintura como esta que estamos haciendo en este programa ¿verdad? entonces continuamos aquí con lo que era el vestido la parte de abajo y bien ya tenemos el vestido claro oscuro igual en la parte de arriba vamos a hacer como que si el viento esté soplando y la blusa se va a desvanecer en la parte del aire ¿verdad? poco a poco se va a ir desvaneciendo ahí ahora bien ¿qué nos falta? la manguita la manga la parte de arriba de la manga del frente eso vamos a usar un poquito de blanco para marcarlo con la oscuridad que habíamos hecho ahí y un poco de negro en la parte de arriba para que se detalle con el fondo del blanco que tiene ya puesto ¿verdad? entonces aquí estamos formando lo que es la manga del frente ¿verdad? la parte del brazo de ella ahora bien ¿qué nos falta? la parte del pelo vean que fácil es hacer esta parte del pelo es simplemente coger pintura negra y cubrir todo lo que es la cabecita recuerde que ella está en una posición hacia hacia el sol ¿verdad? está viendo hacia el sol entonces ¿qué hacemos con eso? como está viendo hacia el sol no vamos a detallar lo que es directamente el rostro de ella entonces es más fácil para nosotros con el mismo negro vamos a desvanecer igual como que si fuera el viento y vamos a perder el pelo bueno les recuerdo para la próxima clase porque ya se nos está terminando el tiempo la próxima clase vamos a tener el uso de algunos otros utensilios vamos a utilizar texturas como amarillo óxido en colores diferentes colores más pigmentados me despido de ustedes ¿verdad? esto sería todo por hoy me despido de ustedes y a la vez agradezco a mi tía que me mandó esta caballita le doy un saludo a ella muchas gracias amigos televidentes por todo quiero recordarle la promoción que hay en Alicet 2x1 83155513 para que solicite información y esto es una excelente oportunidad para que así usted aproveche con don Johnny Flamarion lo puede hacer en esta promoción que le ofrece durante este mes el 2x1 al 83155513 para que le den más detalles y ahorita vamos a continuar el programa nos espera María Nela nuestra barista quien nos muestra cómo tomar un delicioso café de una manera muy original hola un gusto estar con usted nuevamente en este subprograma Mujeres del 2000 hoy tenemos una bebida muy diferente la podemos llamar una bebida intercultural porque está compuesta de varias especies que llegaron a nuestro país la semana pasada preparamos la trilogía de café y recuerdan que les pedí que por favor que guardaran los granitos que se extraían de la crema y que la guardaran en el congelador este es el resultado de esos granos los cuales se licuaron con leche y obtuvimos una deliciosa leche de café la cual decoramos con pétalos de rosa y chocolate en polvo ahora vamos a preparar nuestra bebida de café por acá lo que tengo son unos granitos de de jamaica vamos a ver por acá son unos granitos de jamaica y unos pedacitos de hoja de higo los cuales vamos a poner acá con un poquito de vainilla y los vamos a triturar todo esto que estamos haciendo hoy son enseñanzas de de mi abuelita son recetas de la abuela después de que ya los trituramos un poco por acá tenemos una pequeña capsulita de metal que se la pueden encontrar en cualquier comercio la abrimos y ponemos un poquito de la mezcla que habíamos preparado dentro de la capsulita en este mes tan tan especial quiero enviarle un caluroso saludo a a mi abuelita Sara Zamora y a mis otros abuelos Israel Sánchez y Flor Aguilar porque son nuestros son ciudadanos de oro los cuales nos enseñan día a día y nos instan a seguir adelante entonces un saludo y un beso para todos ellos lo dejamos acá dentro de la tacita antes de servir el café acá lo que tengo es una prensa francesa donde vamos a preparar nuestro café entonces acá tenemos dos cucharadas de café molido y vamos a proceder a ponerle el agua le ponemos el agua lo movemos un poquito y procedemos a ponerle la prensa lo dejamos reposando unos minutitos para que se asiente y el café empiece a extraer todas esas esencias todos esos aromas sutales florales porque todo depende de la zona de donde venga nuestro café después de haber pasado ese tiempo bajamos vamos haciendo presión poco a poco y se puede notar como van quedando los granos el granito de café prensado y solamente nos queda el café arriba cuando llegamos a la parte de abajo hay que hacerlo de forma muy lenta para que no se nos juele ninguna fibra de café cuando ya está listo entonces tomamos la taza servimos nuestro café y ponemos nuestra cápsula con las esencias que ya habíamos que ya teníamos listo previamente entonces con el calor del café van a ir soltando todos esos aromas y esos sabores entonces vamos a obtener un expreso diferente más aromático y con sabores totalmente agradables al parladar y lo podemos degustar con todos nuestros seres queridos en casa y quiero de verdad darle las gracias por estar con nosotros acá en nuestro programa mujeres del 2000 muchas bendiciones que nos Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas del Sol Naciente Les tenemos el día de hoy acá una decoración de nuestras 12 tendencias Los invitamos a que estén con nosotros paso a paso en las decoraciones Mi nombre es Erick Aguilar, decorador de acá de la tienda y los espero Les informo también que dentro de nuestras tiendas tenemos la sucursal de Lindora Que estamos acá grabando, la sucursal de Curridabad, que es nuevita Y la sucursal de Tibás Entonces para iniciar y no dar mucho tiempo acá vamos a iniciar con una tendencia de nosotros muy especial Que es la eterna tradición Vamos a tomar acá algunos de nuestros follajes para irlos mostrando Y vamos a construir un pequeño arreglo floral con ustedes Vamos a utilizar pastoras de pana que son nuestras especialidades en este año Y nuestra recomendación Tenemos diferentes tamaños, diferentes colores Lo primero para iniciar con un arreglo floral es darle una tocadita a nuestros productos Entonces una pastora a pesar de que es un material artificial Nosotros preferimos utilizar flor permanente, suena más bonito A pesar de esa situación del material preferimos darle un poquito de movimiento Para que ella trate de lucir lo más natural posible Tenemos acá entonces dos pastoras hermosas De pana roja y vamos a complementarlas con esta pastora en verde Y la tenemos también en un tono natural Ese yute que siempre nos recuerda nuestras navidades de antaño Ese ir al mercado de San José, ir a buscar los arbolitos Entonces todo eso son materiales naturales Vamos a complementarlo con estos venaditos que tenemos acá Hermosos de material también natural, con fibra natural Ellos están a base de estereofón Entonces hay que tenerles un poquito de cuidado Para iniciar nuestro arreglo vamos a trabajarlo en un pequeño ramillete Entonces vamos a formar el ramillete con parte de nuestras flores Y vamos a iniciar con la base Nuestra base acá es exactamente unas hojas en un verdor manzana Este verde manzana que está muy de moda Vamos a trabajarlo acá, abriendo un poquito las hojas Vamos a ponerle una base de este tipo de hoja de pana o yute Para que tenga un complemento acá el verde con los materiales Les recordamos que esta tienda es para todo público Público en general Podemos comprar desde una pastora hasta una rama en adelante Entonces somos también distribuidores, somos mayoristas Trabajamos con todo tipo de público acá Una vez que le damos un pequeño acomodo a nuestras hojitas Vamos a trabajar el material Vamos a tomar nuestras tijeras Y vamos a cortar el material para poderlo trabajar Vamos a trabajar dos ramilletes para trabajar con cada venadito En este caso ponemos nuestra base Y empezamos por las flores Tenemos las flores Esta hermosa flor de pana o yute La vamos a complementar con esta verde Y vamos a traer también acá este verdor brillante Para que no nos quede tan mate Traer un poquito el verdor Y aquí tenemos una construcción de un pequeño ramillete Una vez que ya esté montado nuestro arreglo Le damos nuestro toque final Pero aquí ya tenemos más que todo la construcción del arreglo Este ramillete lo trabajamos en diferentes posiciones Luego lo presentamos Y aquí como podemos notar Esta flor tan grande nos está opacando la pequeña Entonces podemos dar un pequeño giro Esos detalles hay que irlos tomando en cuenta Conforme vamos construyendo Entonces tomamos la flor grande La ponemos primero Y luego le agregamos, le adicionamos la pequeña Y vieron que diferente Y aquí nos resaltó Todos esos detallitos los podemos encontrar acá Con nuestros asesoramientos Nosotros damos talleres, cursos, seminarios Nos pueden visitar en nuestra página en Facebook www.sonaciente.com Y ahí les vamos a dar esos tips Con los que ustedes pueden llegar Exactamente a hacer esas hermosas decoraciones Para prepararnos para ese mes tan mágico Como es diciembre Una vez tenemos que construir acá nuestro ramillete Vamos a pegarlo, a unirlo Con esta cinta de jardinería Como parte de nuestro complemento Para el arreglo Vamos a trabajar también con este tipo de esfera Una esfera muy bonita Con un cierto relieve acolochado Eso va a ser parte de nuestro relleno Como base para el ramillete que ya trabajamos Vamos a trabajar este cuadro Muy bonito Cuadro sencillo Eso lo podemos trabajar en muchas posiciones En ese caso yo decidí hacerlo En forma horizontal Le vamos a dar una pequeña amarradita Con un cablecito Cualquier alambrito Nosotros trabajamos acá varios tipos de cable Este es de jardinería Es bastante resistente No me molesta trabajarlo en verde Y que se note porque lo vamos a complementar con un lazo Para eso Bueno le damos una buena azocadita Que quede amarrado Eso es para evitar pegarlo Aquí lo que siempre se le trata de asesorar al cliente Es que entre menos silicón Es mejor para que prevalezca nuestros materiales Cortamos el excedente del alambre Con una pinza Hacemos un doblecito Y ya tenemos acá nuestro ramillete en el cuadro Esto es parte de la base Es un arreglo horizontal Donde aquí vamos a agregar Uno de esos venaditos Ok Les voy a explicar entonces Cómo consiste la confección de este tipo de lazo Lazo sencillo Tres gazas y una cinta Que va a ser el complemento de nuestro arreglo Vamos a tomar una cinta Vamos a hacer una medida a cálculo Una buena cola Es de unos 30 centímetros Y vamos a iniciar viendo el frente de nuestra cinta Recogemos Previo vamos a tener un alambrito Con el cual vamos a amarrar Entonces lo tenemos cortadito antes Y hacemos nuestra primera gaza Recogemos Giro Y gaza Recogemos Giramos nuestra tela Nuestro Y gaza Recogemos Giro Y amarramos Antes de cortar Nuestra Cinta Amarramos bien fuerte El lacito Luego le damos La acomodada Estos Estas colitas Estos sobrantes No los cortamos Porque ahí vamos a necesitarlos Para amarrar Y ahora Una vez construido el lazo Vamos a cortarlo Dejándole un buen largo De cola Y con eso Amigos y amigas Tenemos listo El lacito Podemos hacerlo combinado O más amplio Ahora en este caso Lo decidimos hacer sencillo Porque ya el ramillete Por sí solo es Bastante Hermoso Vamos a proceder Entonces A amarrarlo A la base Le vamos a dar unos giros Para que quede bien sujeto Cortamos excedente Y aquí ya podemos acomodarlo Las colas las podemos dejar que cuelguen Que son muy bonitas Le dan un buen movimiento O podemos hacerle un pequeño recogidito En un zig zag Para darle un poquito de elegancia Máxime que la cinta yute Es tan bonita Con eso tenemos la base ya De nuestro arreglo Bueno anteriormente Les había mostrado unas esferas Esas esferas las vamos a incorporar En una basecita De vidrio Como esta que tenemos acá De 60 centímetros Vamos a aplicar un poquito de silicón Sin miedo El vidrio le podemos aplicar silicón Y vamos a pegar nuestra base Ya que habíamos trabajado Con el arreglo Esto es un poquito de De silicón Solo para amarrarlo Para que no se nos vaya A estar moviendo mucho Luego una vez listo Y pegadito Esperamos a que seque Listo Vamos a incorporar Nuestras figuras En este caso Yo quería decorar Los venados Vamos a aplicarle A las patitas A los cuatro casquitos Un poquito de silicón Y lo vamos a incorporar En nuestro arreglo De esta manera Queda listo Un arreglo floral Con animalitos incluidos Acá el venadito Y la venadita Y esto sería Nuestra tendencia En sensaciones country Aquí aplicamos Bastantes colores Sin dejar de lado La tradición Muchas gracias Bueno y aquí estamos Para trabajar En porcelana fría Recuerden Que vamos a hacer El montaje ya Del reno El miércoles Si no me equivoco Estuvimos realizando Ya cada una de las piezas Que también se pueden hacer De esta misma manera Y la misma técnica Se puede hacer El este Muñeco de nieve Que ya traigo Ahí terminaba Y lo tienen ustedes En pantalla Y este Bueno Con la misma técnica Se realiza Y por supuesto Con más Porcelana fría Especialísima Para trabajar Y bueno Tenemos todas las piezas Y ahora vamos a empezar Esto Tiene más o menos Como a las 10 de la mañana Se hicieron No En la noche Fue Como a las 10 de la noche Y se dejan orear Un par de horas Para que estén No estén tan Suavecitas No se deformen tanto Y podamos lograr Lo que queremos Entonces bueno Vamos a poner Esta piernita Por acá Que ya tengo Más o menos Pensado como es Lo bonito de esto Es que podemos Montar las piezas Como nosotros Querramos O sea Hacer movimientos Con los brazos Con las piernas Con todo ¿Verdad? Si ven El muñeco Está ahí sentadito Que es como decir Una pieza básica Una posición básica Y aquí Este también Pero está como Chineado Lo voy a poner Como a recostándose Casi que haciendo Un split Recuerden que La porcelana fría MASH La puede encontrar En la sede De mujeres del 2000 Y todos los demás Productos Mientras yo voy Posicionando esta pieza Quiero mostrarle Que usted puede Encontrar En la línea De MASH Pigmentos Desmoldador En crema Y líquido También hay moldes De silicón Que les ofrecemos En la línea De MASH Para todos ustedes Y si algún molde Usted necesita Y quiere que se lo hagamos Puede contactarse Con MASH A través del perfil De Facebook Para que Así lo podamos Realizar Ya varias personas Lo han hecho Y hemos Con éxito Complacido Las necesidades De los clientes Así que entonces Para que ustedes Puedan utilizar Si ven Las piernitas Y aquí ya está El torso Ubicado Y él está Como así Como aperezado Ahí Este que es el de frente Como aperezado Ahora voy a ponerle El otro bracito Que ya le hice Un corte aquí En cuña Ven ustedes Para que se Ubique mejor El brazo Por acá Como se lo Ay 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 Se me cayó Aquí Donde lo voy a poner Donde lo voy a poner Porque él está Bien Perezoso Él está Muy Muy Perezoso Como estirándose Como soñoliento Algo muy importante Que me han preguntado Los productos Para que la pasta Quede ese blanco Blanco Precioso Y a ese Ah bueno Antes esto Le puse un palillo De dientes Como para que se Me posesione Mejor El brazo Y me quede Más firme Ven Entonces ya está Como perezoso Ya le están viendo El movimiento ¿Verdad? Entonces Les decía Que me preguntaban Acerca del blanqueador Y de la tinta Blanca Bueno Estos usados En conjunto Cuando vamos A cocinar Nosotros la pasta Nos funciona perfecto Y nos da Ese ultra blanco Así que Entonces lo pueden Encontrar En la sede De mujeres del 2000 En pasamanería Maya en Heredia Que también me preguntan En Heredia ¿Dónde? O a través de Facebook En la página de Masha Para que puedan así Encontrar esos productos Vean ustedes Ahora Entonces Yo le voy a poner La cabeza Así como del lado Porque como le digo Él está muy perezoso ¿Ve? Está como Ay que pereza Bueno ahí Vamos a ver No lo tengo de frente Mejor se lo voy a poner Un poquito así Para que no se vea Tanto el cuerpo Ahí Ahora sí Ya se ve más Ven Y aquí Vamos antes de ponerle Los cachitos Hice unas corbatas Que ya hemos hecho lazos En otras oportunidades Y vamos a poner Unas corbatitas Todos estos trabajos Y estos proyectos Es muy importante Que usted les pueda Dar un acabado Con brillos O con glitter Como le dicen en inglés O escarchas Para que ustedes Puedan así Que estos trabajos Les queden bien bien bonitos Este bandido No se quiere sostener Pero él no se manda Como le digo yo A las alumnas La pasta no se manda No le tengan miedo Ustedes lo pueden hacer todo Vean ustedes Y vean los trabajos Que traje hoy De las alumnas De Mayelita De Sonia De Joanita Vean que lindo Esa chiquita en esa cama Al colacho Son proyectos Que hemos ido haciendo En las clases Que se imparten En la sede De Mujeres del 2000 Les cuento Cada semana Hay un viernes De por medio O sábado De por medio Entonces una semana Es viernes Otra semana Es sábado Y así se va turnando Para que puedan Acompañarlos Vean ustedes Ahora voy a poner El lazo Acá Que ya también Lo hemos hecho Voy a ver si me da tiempo De ahorita Explicarles rápidamente Un Esta parte Por aquellas personas Que no nos hayan visto En programas anteriores También recuerden Que está nuestra página web Y nuestro canal de YouTube Donde usted va a poder Repasar todos los programas Vean ahora Vamos a poner los cachitos De el reno Y los ojos Si les recomiendo Hay personas que les gusta Eso es pues Muy a gusto De cada quien Que les gustan Los ojos Así Como de puntito Negro A mí en lo particular No me gusta Me gustan más Como los que vienen Ahí en los trabajos terminados Que son ojos Más trabajaditos Que por cierto A Joanita Que es la que siempre La especialista Y la designada En el grupo De trabajo De hacer los ojitos Entonces Me gustan más Pintaditos así Pero En fin Es cuestión de gusto Yo aquí ahorita Los voy a obviar Porque si es Toda una clase Hacer ese proyecto Podemos hacer Este tipo de regalitos Que también En otra oportunidad Ya lo hemos hecho Lo tenemos listos Y terminamos De decorar Nuestro candelabro ¿Ven? Así Nos queda Un trabajo sencillo Y de esta misma manera Pueden hacer Que pingüinos Que ratones Que cualquier animalito Con la misma técnica Obviamente con las diferentes Modificaciones que hay que hacer En cada uno de ellos Y podemos decorar Nuestra navidad Bien linda Elija los tonos Elija un buen material Coja mucha paz Y amor Para trabajar con este material Porque eso sí Es muy importante Si somos muy intensas No vamos O intensos No vamos a lograr Buenos resultados Pero si tenemos Mucha paz Y mucha perseverancia Vamos a lograr Trabajos bellísimos Como los de las compañeras De las alumnas Y así usted también Puede realizarlos Ahí en casa Acompañándonos acá Todos los días A las 10 de la mañana Y a las 2 de la tarde De lunes a viernes Acá En Mujeres del Donde Que Dios me le continúe bendiciendo Nos vemos La próxima semana El lunes puntualmente La próxima semana La próxima semana La próxima semana La próxima semana